El próximo 14 de junio, es decir, poco menos de cuatro meses, la selección de Guatemala jugará un partido amistoso nada menos que contra la campeona del mundo, Argentina. Así como lo escuchan, y es que la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala ha confirmado este amistoso que se disputará en los Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Washington. Para Guatemala este partido será muy importante para su preparación de cara a los partidos oficiales que tendrá por eliminatoria rumbo al Mundial 2026. En tanto, para Argentina también será un juego de preparación porque en vísperas llegará la Copa América 2024, en donde la albiceleste buscará repetir el título tan importante para esta región. Por lo tanto, tendremos entonces un juego importantísimo amistoso el próximo 14 de junio en los Estados Unidos. Guatemala vs Argentina y esperemos que en cierta forma Messi también llegue para este partido. Todo apunta que sí será, ya que estaríamos en vísperas del inicio de la Copa América y pues Lionel Scaloni tendrá concentrado a todo su equipo para disputar ese torneo oficial. Por lo tanto, no se descarta que el campeón del mundo, Lionel Messi, también sea parte de este juego amistoso frente a la azul y blanco.